Bueno, Iñaki, cuéntanos cómo va a ser Quintero en esta nueva temporada, ¿qué papel? ¿Cómo le vamos a encajar ahí? Bueno, digamos que Quintero arranca después de cinco años. Mi mujer, el personaje de Teresa, se fue hace cinco años a Boston. Eso se va a saber rápido y ella conoce a otro hombre y rehace su vida en Boston, al otro lado del charco. Y yo, pues bueno, sigo con mi vida normal, con mi sobrino, que ya sabéis que mi sobrino sigue. Y bueno, ahí estoy, con mi despacho y con ganas de ayudar a la gente. Pero él asuma que muy bien esa situación nos la va a llevar a pesar de que hayan pasado cinco años o lo que haya pasado. Bueno, tienes un momento y Benigna le ayuda mucho. Benigna, el personaje de Annabelle Alonso, como amigos, le da una serie de técnicas para superar el trance. Y la verdad es que acierta, me va bien y bueno, la cosa funciona. ¿Cómo va a ser la trama que tengas con tu sobrino? Porque nos han comentado antes que va a ser como una trama muy importante dentro de la temporada, pero con muy pocas pinceladas. Bueno, que sepáis que a nosotros nos cuentan muy poco, nos cuentan lo justo. También es verdad que mejor, porque así te vas sorprendiendo a ti mismo y lo que te van dando. Mi sobrino ya está felizmente casado. Esto saldrá cuando ya se vea que se han casado. Está felizmente casado con sus problemas lógicos de matrimonio. Pero bueno, entonces yo la trama que tengo con mi sobrino en principio es que seguimos en el despacho de los dos. Somos los dos ya socios, o sea, ya lo he incluido. Ya es un bufete donde los dos somos parte del bufete. Y bueno, a raíz de los líos, las broncas que van a organizar los de la Vega, aquí supongo que yo tendré que interceder para legalmente asesorar y llevar a buen puerto. Exacto, eso te iba a preguntar porque además tienes un papel muy propicio a estar metido en el medio de todos los conflictos que se van a armar. Y sobre todo porque quiero mucho a los asturianos, a los Gómez, y quiero mucho a mi sobrino, quiero mucho a toda Benigna. Y todo ese mundo que se va a ver trastocado por los de la Vega, pues ahí, claro, yo desde mi posición de abogado haré todo lo posible por ayudarles. Y aquí, ¿Amar es para siempre? ¿Hasta cuándo crees que puede llegar? Porque ya es de estas series que decimos como, pasa un poco con Cuéntame, ¿no? En plan de, nos va a pillar, o sea, en algún momento nos va a pillar. Bueno, si no adelantan los años, ahora ha habido un salto de cinco años. Pero también es verdad porque el año 75, del 70 al 75 fue masoso a nivel de vida, pero en el 75 hay una nueva expectativa de vida, de ilusiones, de cosas nuevas que pueden venir socialmente. Y bueno, ahora la cosa es siempre por detrás. Entonces siempre tenemos ese punto de referencia de, no de nostalgia, pero sí de haber conocido esa época que nos están contando y que eso te hace recordarla y, bueno, que sea un aliciente más para seguir viéndola. ¿Qué te gustaría hacer en televisión? ¿Qué nos queda más por televisión? ¿Ahora estamos a mares para siempre? Bueno, pues siempre buenos personajes y, sobre todo, también que haya buen ambiente. En Amar hay una cosa que es esencial, que es que hay muy buen ambiente. Se trabaja mucho, se estudia mucho, pero hay un buen ambiente de trabajo, de los directores, de los técnicos, de producción, de todas partes viene un buen rollo y entonces vienes a trabajar con alegría, contento y, bueno, y eso es fundamental. Luego quedar, pues queda toda la vida. Siempre queda el personaje de tu vida y, sobre todo, que el personaje de tu vida sea el nuevo que haces.